Es la de Mulliken, que es el apellido del que sacó esta aproximación. Entonces, ¿cómo traducir la densidad electrónica en carga, en un número, en una posición en el espacio? O sea, lo que se hacen es un grillado y luego hacen una aproximación de la densidad alrededor de las coordenadas que se le ha colocado el núcleo. Y entonces ahí ya sacas, sale en tu output una lista de cargas de Mulliken. Y con esas cargas puedes dibujar tu potencial molecular. Y eso te ayuda a ver por dónde están las cargas distribuidas. Generalmente, esta es una convención, los colores. Generalmente el rojo se suele asociar a una carga negativa contundente. Por ejemplo, aquí está en el centro del anillo bencénico, es decir, está resonando. Estamos comprobando lo que siempre nos dijeron en el colegio. Y bueno, también está concentrado aquí porque este es un flúor. Entonces es electronegativo, entonces se ha jalado la carga. Y lo que está en azul usualmente está referido a las cargas positivas. Es decir, aquí hay menos densidad electrónica. Entonces, pero se hace, lo puedes ver por distribución de cargas gracias a este, a esta interpretación. Y eso te ayuda a identificar por dónde va a interactuar una molécula. Por ejemplo, una molécula para formar puentes de hidrógeno, interacción azulado, cargado electronegativamente con la parte positiva. Este es esta, ¿no? De una molécula. Hay una atracción electrostática. Y entonces te ayuda para identificar más o menos cómo podrían interaccionar las moléculas por atracción electrostática. Bueno, después vamos a ver un ejemplo en una reacción enzimática. Cómo se usa esto. Bueno, otra, otra, este, otro parámetro muy interesante de evaluar es el valor de la energía. Esto porque a veces uno tiene varios conformeros, este, en su molécula, pero no todos esos conformeros son estables. Entonces, tú quieres evaluar qué conformero es el que predominantemente existe en la naturaleza. O sea, pueden, pueden estar presentes, pero uno está mayormente presente porque es el más estable. Los otros pueden estar en momentos, en estados transitorios, pero hay uno que es, digamos, el predominante. Cuando tú quieres sacar cuál es tu configuración predominante, te basas en cuanto a la energía total de tu sistema molecular. Pero como quieres evaluar conformeros, ya no haces una convergencia de la energía, sino que haces un cálculo de energía puntual, que le llaman single points. Entonces, quiero saber exactamente en esa posición a qué energía le correspondería. Y entonces ahí evalúo ese conformero, así, tal cual, estático, tiene esta energía y este conformero otra energía. ¿Cuál es el mínimo? Este, entonces, ese es el predominante. El otro puede estar presente, pero de momento, de algo transitorio. Esa es la energía total. Pero recuerden que estamos en la cuántica. Las energías están cuantizadas, están empaquetadas en esos niveles de energía. O sea, cada orbital molecular tiene niveles de energía. No todos los... Esos son los... Esos son las... La densidad electrónica de los orbitales moleculares. Cuando se refieren a HOMO, es el orbital ocupado de más energía, es decir, el más expuesto. El electrón de la última capa de valencia. Entonces, este es importante. Pero también es importante la densidad electrónica de los posibles electrones. Esto es... Lo van a encontrar medio raro, ya. Porque el programa calcula densidad electrónica de electrones que no existen. Y en el programa, en el cálculo, lo consideran como electrones virtuales. Porque si es que llegase un electrón de interacción, ¿a qué lugar pertenecería? ¿Cuál sería su densidad? Es importante conocer. Entonces, los lumos también son importantes. Y esos son electrones virtuales. Esos son electrones, electrones de verdad. O sea, los que le pertenecen a la molécula. Entonces, el HOMO y el HUMO son parámetros muy importantes para estudiar transferencia de electrones. Por diferentes razones. Se transfieren electrones. En una reacción. En una absorción. Están presentes siempre estos viajes de electrones. Compartir electrones. Están presentes. Entonces, sí es importante. Y dependiendo. O sea, sí se acuerdan, ¿no? Cada orbital tiene su energía. Dependiendo de cómo está posicionado con respecto al núcleo, va variando su energía. Y bueno, los electrones que viajan en ellos no se mezclan. Este electrón que viaja a este nivel de energía en este orbital no se va a entrar aquí así, así por así. Y esta separación de energía entre ellos es importante. Porque es la energía que el electrón tiene que vencer. ¿No? Sabíamos que un electrón así por así no se va a un orbital. Tiene que pasarle algo. Tiene que ganar una energía de activación ahí. Entonces, todo lo que tenga que ver con la energía. Este, es importante conocer el gap que hay entre ellos. El del último capa de, digamos, de valencia y el primero que está habilitado. Esta diferencia de energía es la energía que el sistema tiene que vencer para que el electrón pueda llegar a un estado de energía superior. O que pueda ser reacciones. Porque las reacciones se dan cuando pierdes un electrón o cuando ganas un electrón. Entonces, este homo-lumo-gap es importante para ver reactividad, para conocer más o menos la absorción. Aunque en la absorción lo que te interesa es el homo-lumo-gap, pero resolviendo la ecuación dependiente del tiempo. No, recuerden que ahorita no hemos visto nada con referente a dependiente del tiempo. Pero así como se resuelven esas ecuaciones, imagínense que hay unas muy similares cuando le agregas una variable más, que es el tiempo. Ahorita estamos estacionados, estáticos. Bueno, y cuando es v visible, es también interesante este parámetro. Aquí, como les dije, se resuelve dependiente del tiempo. Son otras ecuaciones. Pero se resuelve muy... Digamos... Los programas que resuelven generalmente el TDFT, resuelven también el TDFT. O sea, el Time Dependent. Y hayas estas curvas de absorción. Pero luego, tú puedes encontrar saltos electrónicos en la primera capa desocupada. Pero también pueden haber saltos electrónicos en las demás orbitales desapareados. Entonces, comienzas a ver diferentes curvas de absorción dependiendo de los saltos. ¿A qué nivel de energía estás evaluando? Bueno, eso lo podemos ver con un ejemplo más adelante. Aquí, las aplicaciones. No sé cuánto tiempo tengo. Una hora, sí está bien. Y después con las preguntas. Bueno, hemos visto a grosso modo de dónde vienen las ecuaciones y de dónde vienen los numeritos y las letritas que siempre he usado en mi vida. Este, ¿qué creo que es lo básico para poder usar un software? Luego, ahí se pueden profundizar más y resolver matemáticamente las ecuaciones. Pero digamos lo básico, yo siento que es lo que se ha puesto aquí ahorita. Luego pueden investigar más. Bueno, ¿para qué sirve la mecánica cuántica? Como yo estoy interesada en conocer reacciones, sí me interesa conocer la distribución electrónica. Si es que, ¿por dónde va a ser atacado? ¿Cuáles son los enlaces que van a ser formados? Y esto es porque generalmente no se puede obtener esos resultados con la dinámica molecular. Aunque hay estrategias para hacerlo, pero no nos rayemos mucho todavía. De la forma sencilla con dinámica, usualmente no se ve reacciones. Y como las reacciones se dan en unos sitios específicos en las proteínas o en las enzimas, entonces es fácil aislar este sitio y estudiarlo con mecánica cuántica. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. El NFCA es una enzima reductora de trinitrotolveno. Es este compuesto de aquí. Y este compuesto es un explosivo, forma parte de explosivos y es de interés estudiar cualquier biomolécula que tenga especificidad con el trinitrotolveno para generar, digamos, biosensores de explosivos. Y identificar a un posible, no sé, terrorista o algo así. Es por eso que esta enzima se estudió en una simulación. Pero esa simulación fue variada, fue cuántica con dinámica, fueron las dos. Lo que queríamos hacer era entender la reacción para diseñar la enzima o sugerir mejoras para aumentar el rate de la reacción, o sea, la velocidad de reacción. Porque cuando tú aumentas la velocidad de reacción en un sensor, amplificas la señal. Entonces, eso también se busca en un sensor. Y bueno, yo empecé trabajando en diseñar sensores, ampliar sensores. Entonces, necesitas saber qué mecanismo de reacción hay para luego mejorar la velocidad de reacción. Entonces, ya teóricamente se sabía y experimentalmente también qué tipo de reacción hacía. Era una reacción peculiar porque esta enzima tenía una reacción tipo ping pong. Es decir, reconocía el sustrato, se producía la reacción, liberaba el producto y el producto lo consideraba otra vez sustrato. Y volvía a hacer la misma reacción. Este, y ya liberaba un producto en el cual ya no se reconocía más. Entonces, era útil porque daba una mejor señal para un sensor porque era muy activa. Y entonces, eso se busca, esa sensibilidad se busca en un sensor. Entonces, se procedió a estudiar exactamente el mecanismo de reacción. Cuáles eran los que se involucraban directamente para poder mejorarlo. Entonces, se hizo un cálculo primero con la mecánica cuántica para estudiar. ¿Qué es lo que le pasaba al tren de otro tolveno? ¿Cuáles eran las energías que tenía que vencer? Siempre les he mencionado que hay energías que tienes que vencer. Ya sea para que tu mismo electrón se vaya a estados excitados y que está compuesta en un enlace. Esa es otra energía que alguien tiene que vencer para que se dé la reacción. En este caso, hay una energía de enlace que se está liberando y que alguien tiene que vencer. Y ese alguien son las enzimas. Las enzimas proveen de alguna forma esos mecanismos, habilitan para que venza la energía que necesita para romper un enlace. Entonces, generalmente el enlace se va debilitando a través del mecanismo de reacción. Y lo que se sabía era que ese mecanismo de reacción tenía transferencia de electrones y protones acoplados. Y entonces comenzamos a hacer lo mismo, pero con la mecánica. Y estudiar la fuerza del enlace. Si variaba cuando el sistema ganaba electrones y luego cuando ganaba protones. Y se veía que efectivamente esa secuencia era la necesaria. Porque hicimos varias secuencias. Primero los protones y luego los electrones no se rompía nada. O sea, tenías que vencer de repente mucha energía que no se lograba ver una disociación del enlace. Pero cuando tú hacías esta secuencia ya había una reacción que se veía experimentalmente. Entonces, lo que logramos era identificar cómo era esta secuencia, cómo tenía que ser. Y después ver cuánta energía tenía que vencer entre uno y el otro para saber qué tipo de reacción era la preferida. Porque experimentalmente se podía reducir el nitro en la posición para o también podía reducirse en la posición orto. Creo que he colocado las mismas. Ah, no. Esta es la de para. Y esta está. Ok, ok. Esta es la primera reacción y esta es la segunda reacción. Los dos en la reducción en para. Ah, ok. Esta misma reacción ocurre. ¿Se acuerdan de que yo les dije que había una reacción R1 y R2? Porque regresaba el producto como un reactante. Entonces, este que es reactante, el que diga producto, entra como reactante otra vez. Y al momento de evaluar energéticamente, eran, digamos, favorables, manteniendo la misma secuencia. Se rompía, digamos, se formaba la reacción tal cual daban experimentalmente. Y entonces, lo que, lo que sabía, lo que habíamos identificado, les puedo pasar el Peter, es que la distribución de cargas de esta, de esta, con esta, eran muy similares. Entonces, había un acoplamiento de cargas que la enzima lo, no discriminaba porque era muy, muy parecía la distribución de carga entre el restante, este, con el producto de este. Y por eso entraba otra vez en la, en el mecanismo de reacción. Y luego, lo que identificamos es que, independientemente de que es para o horto, se necesitaba la reducción, perdón, en para o en horto del, del grupo nitro. Se necesitaba igual tipo de energía. O sea, igual valor de energía para romper esos enlaces. Y eso, ¿cómo lo hallo? Es la diferencia de energía, nada más. La diferencia de energía de este paso con este paso es la energía que se tiene que liberar. Esa energía que se tiene que liberar para lograrse dar. O sea, tienes que, esta energía que se libera es producto del, del rompimiento de enlace. Este valor es importante porque es la energía que le tienes que aportar al, digamos, al sistema para que ocurra. Y era indistinto entre para y horto. Entonces, ¿a qué se debía? De que una reacción era preferida. En este caso era en la, en la posición para. Pero eso ya lo, lo encontramos con la dinámica. ¿No? Porque ya habían unas interacciones con aminoácidos que estabilizaban mejor al, al trinito de pulvino en para. Y entonces lo, lo fijaban para que la reacción se vea en ese lado. Y como, bueno, ya sabíamos que esto era la secuencia de cómo tenía que suceder la reacción para que se vea. Pero, ¿cómo se dan estas transferencias de electrones? Esta enzima tiene un cofactor que dona electrones. Y este cofactor dona finalmente el, el FM, el FMN dona los electrones al trinito de pulvino. Entonces lo que se hizo fue en cálculos de orbitales moleculares para saber si es que se podían donar los electrones directamente del, del, del cofactor al, al reactante. Entonces, se hace el cálculo para el FMN que es el supuestamente donador y se hace el cálculo para, para el, el trinito de pulvino. Y lo que se halla es que el cofactor absorbe la energía de la luz visible. O sea, si esta, esta está presente en una bacteria. La bacteria absorbe la luz visible y los electrones de este cofactor de la, de la última valencia pasa a orbitales libres. Y este orbital libre, o sea, el electrón que cae aquí, energéticamente, el, era mayor al humo del orbital desapareado del trinitrotolueno. Entonces puede decaer energéticamente al trinitrotolueno que a su propio orbital. Este efecto de transferencia de electrones se da cuando dos compuestos están cerca, interaccionan cerca. Cuando se fotoexcita algún, algún electrón en el rango visible, digamos, si hay un decaimiento de, de, de la energía en algún momento. Pero energéticamente va a preferir recaer en el orbital molecular libre más cerca. En este caso, como están bien asociados al trinitrotolueno, puede caer en el trinitrotolueno. Esto, estas transferencias de electrones entre un, entre un, eh, electrón excitado, que es este, ¿no? Fue excitado y se fue para acá. Un decaimiento del electrón excitado a un orbital molecular libre se da. O sea, es un evento que ocurre, no es mágico. Se da en las celdas solares. Es por eso que entre las diferentes capas de materia de las celdas, viajan los electrones que la capa sensible, eh, captura. O sea, o sea, captura energía, se excita un electrón y comienza a viajar en las demás capas. Porque hay un decaimiento paulatino entre los lumos de cada material. Pero los materiales tienen que ir acoplados energéticamente de esa forma para que pueda haber el decaimiento. O sea, los lumos tienen que estar, eh, estratégicamente, eh, eh, digamos, más favorable que el propio lumo de su material, o sea, de la molécula. Para que esas, ese, ese, ese cambio, ese transferencia de electrones se vea. Si este, si este material, con este material, están estrechamente interrelacionados, ya sea porque han formado enlaces de puentes de hidrógeno, como fue en el caso, este trinitrotoleno es formada de puentes de hidrógeno con toda la vecindad. Está muy, muy interaccionada, muy, muy bien. Entonces, se, se propuso de que el, los electrones efectivamente podían ser recibidos de una fotoexcitación. ¿No? De la luz ambiental, digamos. Porque absorbía en el rango visible, eh, del, del, este, cofactor. Entonces, ahí ya más o menos ves, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esta reacción se vea más rápido, puedo cambiar este cofactor y hacer que el, que la fotoexcitación sea, eh, más, eh, pronunciado, o sea, que el, el, el homo vaya a lumos más, más lejanos, de mayor energía, pero absorbiendo todavía en el visible, para que decaiga energéticamente con mayor velocidad, que hay un decaimiento y que, que, que obtenga mayor energía. Eso también se suele hacer en celda. Modificas una de las capas para que la transferencia de cargas, como se suelen decir en ciencia de los materiales, se vea más rápido. Y tú quieres que las transferencias de cargas se den más rápido para que no se recombinen las cargas. Porque así como viajan los electrones, viajan los huecos. Entonces, la verdad es, cuando tú entiendes estos fenómenos, ya comienzas a entender y a relacionar otras cosas también, ¿no? Lo que ocurre aquí ocurre en una celda, ocurre en otros sitios. Y, bueno, eso lo puedes, lo pueden sacar con mecánica cuántica. Es decir, ¿de dónde viene el electrón? De este lado. Tiene que vencer esta, esta, esta energía. Puedo cambiarle el cofactor para mejorar esa reacción, hacerla, que su velocidad de reacción sea mayor y darle mayor sensibilidad. Cuidate al sensor. Bueno, y esos son cálculos de la dinámica. Porque también después hicimos con dinámica para predecir de dónde venía la donación de protones. Porque si tú mejoras la donación de electrones, la donación de protones, la velocidad de reacción se mejora, el sensor se vuelve más sensible. Bueno, ese es uno, uno de los ejemplos. O sea, ¿por qué sirve? O sea, ¿por qué, por qué voy a resolver química, cóntica? Otro que es también interesante para los que hacen biosensores es para el secuenciamiento, por ejemplo. Se estaba en esa época, y creo que todavía sigue, la carrera de secuenciar con mayor velocidad y sin mucho tratamiento al genoma. La verdad, esa es una realidad. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con los test rápidos que dicen, ¿no? Imagínense tener en un solo dispositivo una forma de secuenciar donde no necesites una concentración elevada de algo que tengas que amplificar. Sino la concentración de repente fisiológica de la matriz, pero una lectura directa, sin errores, obviamente. Y que sea una lectura instantánea, ¿no? Directa. Entonces, en ese momento se propuso nanoporos, ¿no? Ahora, eso era cuando, 2010 creo, pero ahora los nanoporos son una realidad. Claro, tienen otro mecanismo de lectura, pero en ese momento era la locura imaginar que un nanoporo se pueda hacer con esa dimensión, diseñar con esa dimensión y que podamos manipular que solamente un ADN, una hélice de ADN pueda pasar por él. Bueno, ahora hay uno de los minions, pero son nanoporos de proteínas. Y se mide, sí, la conductividad, pero no la conductividad eléctrica, sino el potencial que forma el paso de iones. Pero en esa época estábamos cerca, o sea, ya estábamos viendo una forma de secuenciar de otra forma al ADN. En este caso, conductividad eléctrica con contactos de oro de forma transversal entre las bases. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un sensor, diseñar un sensor, tienen que estudiar la conductividad eléctrica de la molécula. Y eso se puede estudiar con mecánica cuántica. Lo que tienes que conocer es que los electrones que vienen en la corriente van a viajar ¿dónde? En los orbitales moleculares libres de fácil acceso, o sea, en los lumos. Aquí, si el humo está deslocalizado en casi toda la molécula, entonces yo puedo asegurar que en la conductividad se va a dar en toda la molécula. O sea, va a poder transferir ese electrón que viene en la corriente. Entonces, después lo que yo tengo que identificar es que esta conductividad eléctrica en estos, en este material sea discriminable. Es decir, que se pueda identificar entre una asociación versus otra. Entonces, ahí se corrió mecánica cuántica para todos los posibles bases de nucleótidos que existen. Los de Watson y Crick y los no Watson y Crick. ¿Por qué queríamos ver si es que la conductividad era igual para ellos? Si es que no era igual para ellos, estábamos bien porque podíamos diferenciarlo y podíamos utilizarlo como mecanismo de secuenciamiento. Bueno, lo que se hizo fue estudiar las bases de pares normales, digamos. Y bueno, se comenzó a ver que teníamos que agregarle mucho voltaje para recién ver una diferencia. Pero todavía estábamos contentos de que podíamos ver algo a este nivel. Pero luego dijimos, bueno, hay que estudiar los genotóxicos, algunos compuestos oxidantes que tienen la capacidad de oxidar para poderlos identificar. O sea, que el ADN mismo me pueda dar una señal cuando está siendo oxidado. Entonces, una de las típicas oxidaciones es en la guanina, en la posición, en esta posición, 8-oxo guanina. Aquí es el sitio de oxidación predominante. Entonces se corrió la programa. O sea, ¿cómo haces esto? Lo que tienes que hacer es minimizar el sistema. Y luego tienes que correr single points. O sea, no mover el sistema. O sea, no hacer que... Ah, bueno, creo que me salteé esto, ¿no? OPT son las siglas de optimización. ¿Se acuerdan? Cuando yo les dije que quería encontrar el mínimo de energía, que quería mover a todos los átomos para encontrar este mínimo. Ese es el OPT, en la abreviación. Y el SP es single point. Es no muevo ningún átomo. Yo calculo la energía con la posición de los átomos, tal cual ingreso al sistema. Digamos, al algoritmo. Entonces, lo que se hace es la optimización del sistema molecular. Y luego, no varío la posición, pero lo que le varío es un voltaje. Hago incidir un voltaje. En este caso, en la dirección X. Porque voy a simular como si yo le estuviera metiendo aquí un multímetro y... No, perdón. Un voltaje para ver si conduce o no conduce electricidad. Y este voltaje lo que va a hacer es una alteración de la... De la función de onda. Porque estoy agregándole energía al sistema. La estoy perturbando. Entonces, todos los homos, lumos, cambian de posición. La distribución eléctrica cambia. Y es lo que se quiere evaluar. De que a qué voltaje la distribución de esta densidad electrónica en el humo, en este caso, era favorable para que conduzca la electricidad. Ya les dije que es favorable cuando está deslocalizada de forma muy pareja que le forma un camino en el electrón. Entonces, esas cosas se pueden calcular. No son directas. En este caso, hay que acoplarle otras ecuaciones. La ecuación de Green, que es la probabilidad de un electrón de un voltaje con contactos de oro. O sea, en este caso, contactos de oro pueden ser otros tipos de contactos. Ingresa al sistema en dirección X. Es una ecuación que le tienes que acoplar, pero se leen las lecturas desde la salida de un single point con aplicación de voltaje. Eso de aplicar voltajes es muy interesante. Es interesante porque también lo usamos a diario. Cuando nosotros hacemos una corrida de gel y le aplicamos voltaje y vemos que la molécula, si tiene muchas cargas, se va a mover. Porque el voltaje está actuando en él. Entonces, se está venciendo fuerzas en este medio, que es, bueno, dependiendo de qué está hecho tu gel, hay interacción con la, bueno, con tu gel, con tu material genético. Entonces, puedes medir la, digamos, el movimiento de, de una sustancia, de un compuesto en una matriz, dependiendo del voltaje. También lo puedes medir teóricamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Este, cuando vas de a poco viendo este, lo que es capaz de hacer una técnica, lo que es capaz de hacer otra técnica. A veces no terminas de aprender todo. Yo misma sigo, pues, siento, sigo aprendiendo. Aprendo nuevo, a utilizar nuevos force fields que van saliendo. Aprendo a utilizar estrategias para ya no demorarme mucho con cálculo. Y es por eso que estas, compartir, ¿no? Lo que sabemos es bueno. Porque lo que a uno le tomó bastante tiempo aprender, no necesariamente tiene que los demás padecer lo que tú padeciste para sacar resultados. De repente, entre todos, y hay foros muy buenos que se comparten, ¿no? Yo tuve un problema, copias tu problema, y la gente te va resolviendo. En base a tu experiencia, porque de seguro también le pasó. Nadie nace aprendiendo. Y siempre uno está aprendiendo. Si dejamos de aprender, no, eso sería aburrido. Y otra forma, otros cálculos, es el infrarrojo. Y esto es importante para mí por dos razones. Porque el infrarrojo te ayuda a caracterizar un compuesto. O sea, los enlaces vibran de acuerdo a la naturaleza química de los elementos con los que está enlazado y también con los que están alrededor. Y eso te ayuda a identificar qué compuesto está presente en tu muestra, digamos. Y también el cálculo te ayuda porque, como les dije, cuando tú derivas la energía, obtienes las fuerzas. Entonces, cuando tú haces OPT, o sea, optimización, calculas la energía, ¿no? Con las ecuaciones que ya les he mencionado, ¿no? Con todas las estrategias que tenemos ahora de resolver ecuaciones. La cosa es que tú tienes energía, una ecuación de energía. Y cuando tú derivas esa ecuación de energía, tienes las fuerzas. Y puedes utilizar esa descomposición de la fuerza atómica para hacer otros tipos de cálculo que se utilizan para llevar tu, digamos, tu sistema en chiquito a grandes, o sea, a muchos átomos con la dinámica. Entonces, es uno de los usos, digamos. Y bueno, en este caso, bueno, como he estado bien metida en cosas, diseño de sensores, entonces casi todos mis ejemplos lo van a ver como diseño de sensores. En este caso es un diseño de un sensor optoelectrónico, donde lo que se quería hacer era censar gases, ¿no? Gases tóxicos. Pero también teníamos que identificar la lectura. Para diseñar un sensor no basta tener un elemento sensitivo. El elemento sensitivo generalmente es una biomolécula porque es el elemento, digamos, selectivo a la perfección. O sea, las probabilidades de que ocurra un error, de que un sustrato no sea reconocido y sea reconocido otro, es improbable, a no ser que haya mutado. Pero generalmente no, se conserva. Y eso te ayuda para incorporarlo en un sensor. Pero no tan solo eso. Cuando se da el evento del reconocimiento, tienes que encontrar una forma de lectura. Si no hay una diferencia en la corriente, por ejemplo, no lo puedes usar como lectura eléctrica en un sensor. No lo puedes, por ejemplo, colocar en un circuito eléctrico porque no te va a conducir. Entonces, eso más o menos lo tienes que saber desde el diseño. Ver más o menos cuál sería la lectura óptima para que tú puedas identificar el evento. El evento del reconocimiento. Y en este caso, el evento de reconocimiento muchas veces es infrarrojo. Bueno, en este caso se corrió infrarrojo y como ustedes ven, casi no hay mucha diferencia. Es decir, esto para un sensor no ayuda mucho. Pero la espectroscopía que ayuda para discernir es el BCD, que es el... de la luz circular polarizada. No, el vibrational circular dichromis. Es... O sea, tienes la luz polarizada hacia la derecha y hacia la izquierda. Y lo que hace esta espectroscopía es que la molécula absorbe de diferente forma la luz polarizada. Y dependiendo de cómo absorbe, en qué rango absorba más, en la polarizada derecha o izquierda, tú puedes plotear la curva. Y dependiendo de este plot, lo puedes digitalizar y puedes identificar en qué momento está presente el monóxido de carbono, en qué momento está presente el... ¿Cómo se dice? Este es dióxido, óxido nítrico, creo, ¿no? Ay, discúlpenme. No me acabo de olvidar. Creo que sí. Bueno, voy a... Se los voy a decir más tarde. Creo que sí es óxido nítrico. Y ese es un interferente, el oxígeno. ¿Alguien tiene la respuesta? Veo el chat. Óxido nítrico. ¡Eh! Oh, ¿no puedes oír? No, en serio. Voy a hablar más fuerte. Bueno, también... Ah, otra cosa que me olvidé de decirles. El cálculo de energía es importante. O sea, la energía total no solamente lo utilizas para saber qué conformero es el más estable, el más abundante, sino porque puedes calcular la energía de afinidad. Tú puedes hacer una corrida. Bueno, le decimos corrida al momento de hacer cálculos. Tú puedes hacer una corrida. con el elemento antes y después, ¿no? Este, por ejemplo, es el evento antes y este es el evento después. Es decir, con el oxígeno nítrico. Entonces, tú puedes calcular la energía de este elemento. Digamos, a todo este elemento que es antes le puedes decir elemento A y a este nuevo elemento le puedes decir elemento B. y a todo este le puedes decir complejo AB. Entonces, con los cálculos de energía del elemento A solo, con el cálculo de energía con el elemento B solo y con el... puedes hacer una operación de restas de estas energías y puedes calcular la energía de afinidad. o sea, cuán afín es estos dos elementos y así poder identificar o mi sensor o mi enzima es más afín a esto por tantos kilocalorías por mol. Que es la unidad que generalmente se usa para calcular el binding energy. me había olvidado en mecánica cuántica una de las por defecto de las unidades con las que sale es este Hartree-Fock. Yo creo que este es lo más común. Entonces, solamente lo que tienes que hacer para reportar este tus valores de energía de en afinidad la mayoría lo reporta como kilocalorías es como una convención entonces solamente haces este el cambio o sea cambias ¿no? las unidades y en cuanto a las energías moleculares es decir perdón al al a los orbitales moleculares ¿no? cada orbital molecular ¿se acuerdan? tiene energías diferentes esas energías se suelen expresar en electron volts entonces salen todas en Hartree y tú las vas cambiando dependiendo qué es lo que estás reportando eso no más quería como mencionar antes que se me olvide entonces aquí podemos ver que nuestro sensor es más afín al óxido nítrico entonces eso es bueno en un sensor que haya una diferencia entre en afinidad entre entre un elemento y otro porque así vamos a poder va a tener un cierto grado de selectividad bueno y eso para todo es importante el binding energy para cuando están diseñando inhibidores cuando están estudiando la interacción este sustrato encima eso es un es un dato muy importante que lo pueden obtener resolviendo las ecuaciones de energía con mecánica cuántica con dinámica bueno la energía total ya puedes calcularla con ambas no van a ser iguales porque no resuelven las mismas ecuaciones por eso a veces es bien difícil comparar una dinámica con cuántica ustedes hagan la prueba cojan algo pequeño y corran en las dos no van a no van a darle el mismo resultado por las aproximaciones que hay por eso lo que nosotros sacamos con dinámica es un referente es una como les puedo decir es como un patrón pero no es el valor tal cual por lo menos energéticamente ay ese era el último sí